Hola a todos, soy María Becerra y ahora les voy a decir quiénes serían las integrantes de mi grupo favorito en el que yo estaría. A mí me encantaría armar un grupo de chicas tipo las de Teeny Child, como algo así, o de Pussycat Dolls. Emilia, Teeny, Lali y yo. Las cuatro, ahí rompiendo y que seamos como un grupo full pop, B&B, como esas cosas me encantaría. Glam, algo así como glamoroso, ¿entendés? Como las Pussycat Doll, como algo así. ¡Gracias!